Hola queridos amigos de Vez Cable, ¿cómo están? Hace tiempo que no los veía, porque desde hace tres años yo tenía un programa que se llamaba Con la Woman, no sé si se acuerdan. Era un programa de entrevistas, pero ahora estoy haciendo una nueva faceta de mi vida y me siento muy emocionada. Hoy es el primer programa de cocina, que se llama La Sazón de la Woman. Voy a invitar a una gran amiga que siempre me ayuda cuando estoy aquí en la cocina. Ella es una súper asistente, es la mejor asistente que he tenido y que voy a tener seguramente y espero que se quede siempre conmigo. ¡Violeta! ¡Un aplauso para Violeta! ¡Bienvenida Violeta! Violeta es de Cajamarca. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Violeta? Tallarín con atún. Entonces vamos a iniciar con lo básico de siempre, ¿ya? El aderezo, que es cebolla y ajo. No muy poquito aceite. La cebolla. La cebolla, el ajo. ¡Uy! Esto ya está bumeando ya. Dos cucharadas de ajo molido y también puede ser picado. Y casi me quemo en piura también. Fui por el llamado de unas vecinas, de unas amigas, que son el sindicato de enfermeras del hospital Cayetano Heredia. Entonces voy a su llamado, me dijeron que los equipos no funcionaban, los equipos de esterilización del hospital no funcionan. Están malogrados hace más de 25 días y obviamente sin equipos de esterilización no puede haber ninguna operación en las salas de operaciones. Es imposible. Entonces hay muchísimos pacientes de ese hospital, que es uno de los más grandes de Piura, que no se pueden operar. Ahora, cuando estoy llegando al hospital, converso con mis amigas de manera tranquila, me explican la situación. Y cuando estoy entrando, viene un grupo de no más de seis personas, liderado por una señora, a hacerme problemas, disturbios, a gritarme, a insultarme, ¿no? Pero resulta que esta señora no era parte de la población o paciente, una paciente que estaba allí. Esta señora, tenemos un nombre y apellido, se llama Isabel Nima. Y esta señora es conocida allá por los vecinos, por los ciudadanos, piuranos y por muchos políticos, que es conocida que se le paga para que haga este tipo de disturbios. Es decir, la señora es asalariada y fue pagada por alguien a hacerme estos problemas. Ahora, estas imágenes las ha utilizado o las han utilizado cuando en verdad solamente fue un pequeño disturbio que no duró más de dos minutos. Y yo continué, porque las noticias que han querido dar ellos, es que no me permitieron a mí entrar al hospital a hacer mi trabajo de fiscalización. Y eso no es verdad, porque yo continué. Y les digo la verdad, así en algún momento manden gente a pegarme, a mí no me va a importar, porque el hacer mi trabajo no me lo va a impedir nadie. Voy a terminar con este, el ají panca, dos cucharadas grandes. ¿A ti te gusta el ají panca o no? Sí. No, no, pero yo nunca se me ha quemado. Se me ha quemado una cebollita. Pimientita. Este es el aceitito del atún, que a veces uno lo bota porque quiere bajar de peso, pero aquí para esta receta sí se necesita todo ese aceite. El atún. El atún primero, muy bien. El atún y ahora la leche. Aquí hay dos tazas, pero vamos a echarle solo uno. Y luego vamos midiendo. Vamos con los huevos. Vamos, ahí. Uno. Y continuamos con el queso. Me estoy olvidando de la sal. Sal. Como sin sal. Ahora sí ya. Vamos a poner a la cocina. Muy bien. El prentel. Muy bien, vamos a ir picando el perejil. Porque Violeta no, quiere picar el perejil, así que le pongo. Tú eres la engreída hoy, Violeta. Violeta, cuéntame de tu tierra, Cajamarca. ¿Cómo es ahí en tu pueblo donde tú vivías? Sí, un poquito bonito, pero a mí no me gusta vivir por ahí en Cajamarca. Me gustaría vivir en Lima. ¿Te gusta vivir en Lima? Sí. ¿Sí? ¿Aquí tienes más oportunidades de trabajo? ¿Qué es lo que te gusta de Lima? No, es más bonito que del sitio. Muy diferente. Acá tienes más amigos. Sí. Acá sales. Acá te vas a bailar el fin de semana. No, no me voy a salir mucho a bailar, pero en cuando. Me doy tiempo, ¿no? Sí, pero la gente no sabe. Vamos a contarles que tu sueldo que tú ganas, tú le das la mitad casi para tus hermanitos. Sí. Les has comprado su televisor. Sí. Les has comprado su cama. ¿Qué más les compras a tus hermanos? Lo que yo puedo compro, sus cosas útiles. ¿Qué te piden, pues? ¿Qué te piden? Ah, a veces primero me pedieron su celular. Le regalé su celular. Ah, mi celular para poder hablar contigo todos los días. Antes has trabajado en fábricas, en varios lugares. Sí. Pero nunca me había nacido en fábrica a trabajar. ¿No te gusta? Más te gusta trabajar en la casa. Sí. Muy bien. Y lo haces muy bien. ¿O quieres a niñera? No. Es que a Violeta no le gustan los niños. Dice que nunca va a tener hijos porque no le gusta criar niños. ¿No? No. Me voy a recriar perro. ¿Criar perro? Dale con todo, Violeta. Listo. Removemos y apagamos. Porque esto ya está y está buenazo. Listo, Violeta. Ya tengo mi salsa y tú ya tienes los fideos. Tu tallarín. Muy bien. Vamos a servir un platito. Ahí nomás. Ya está bien. Muy bien. Miren cómo quedó la salsa. Qué rica quedó. Un tuco. Un tuco de atún. ¿Sí, Violeta? Sí. Mira, qué rico. Ya, pero te vas a quemar. Sí, está súper caliente. Está súper caliente esto. Vamos a soplar un poquito. Esto ya está frío, esto ya está frío para que lo prueben, Violeta, porque va a ser maravilloso. Mete tú, yo tengo sufrido. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿De qué más? No sé, ¿estará rico o no? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí está rico. No me mienta, Violeta, dime la verdad. Delicioso. Delicioso, es delicioso. Hoy prepararemos un riquísimo y económico pollo a la norteña. Bien, el aceite ya está calentando. Entonces, vamos a freír el pollo. Adorarlo, mejor dicho. Vamos a continuar entonces para hacer el aderezo. Esperamos un ratito que caliente. Esto se va friendo y ahora vamos a hablar del tema de la semana. El expresidente Alejandro Toledo. Pero nosotros no debemos olvidarnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el señor Toledo está acusado por el soborno de 33 millones de dólares por el caso Interoceánica. Este es el triste final de otro presidente que también le robó al país. Y que en verdad no quería servir al pueblo peruano, sino más bien quería servirse a sí mismo. Y ahora quiere seguirse victimizando, apelando a la población, diciendo que lo tratan mal, que no le dan de comer, que no respetan que es una persona mayor. Pero lo que va a suceder es que ahora pagará las consecuencias de sus actos. Porque aquí nadie tiene la culpa. Nadie ha obligado al señor Toledo a actuar de tal o de cual manera, o a robar, o a andar con tal o cual político. No, el señor Toledo no ha actuado solo. Toledo tiene cómplices, además de la familia que lo rodea, que también está en un proceso judicial. Tiene cómplices que son otros políticos, que son de repente congresistas de la República. Y ahora el deber que él tiene por respeto a los peruanos es que tiene que delatar a todos sus cómplices. Tiene que delatarlo. Esa es su obligación. Si algo, algo le queda al señor Toledo de amor por su patria y por el Perú, este es el momento de hacerlo y sincerarse. Y sí, es cierto, él ya está. Se podría decir que en la última etapa de su vida. Él es un adulto mayor, pero a él nadie lo obligó ni nadie le puso una pistola para robarle al país. Así que ahora vamos a continuar porque no se me vaya a quemar el poli. Vamos a darle la vuelta. Ya se está adorando. Vamos con el ají panca. Dos cucharadas, dice la receta, pero voy a poner un poquito más. Una más. Ahora vamos con el apio picado. Y también el loche rallado, el zapallito loche. Una huelita. Y ya le podemos añadir la chicha de jora. Ya saben que si no tienen chicha de jora, cerveza. Ay, lento que se vaya haciendo. Pero mientras, otro tema importante, otro tema muy importante. Los allanincas representan al grupo indígena originario amazónico más numeroso de todo el Perú. Su identidad se encuentra estrechamente relacionada con el territorio y la defensa del mismo. Pero recordemos que hace pocos días el líder allanincas Santiago Contoricón fue asesinado, asesinado en Satipo Junín. Y los allanincas están protestando por esto que ha sucedido. Obviamente, era su máximo líder. Los allanincas prácticamente han sido abandonados por el gobierno. Ellos se están quejando de abandono. Están solos, solos en el mundo, defendiendo sus territorios. ¿Ante quién? Ante el narcoterrorismo. Y es justamente a manos del narcoterrorismo que han asesinado a este líder tan importante de los allanincas. El viceministro del interior fue hace unos días a tratar de reunirse con ellos. Sin embargo, ellos lo han votado. ¿Por qué no han votado? Porque no quieren al segundo, pues. Y sin ánimo de ofender. Pero no quieren al segundón. Quieren al que decide. Quieren al ministro del interior que vaya y le solucione sus problemas. Porque no se necesita una persona que diga ya mañana, más tarde. Así tipo las respuestas que dan los caviares, que son ambivalentes, que son dubitativas. Y que todo lo van aplazando y dejando para después con tibieza. Eso es lo que no quieren. Nuestros hermanos allanincas. Nuestros hermanos allanincas quieren que se les resuelva su tema ya. Exigen al gobierno una solución a la inseguridad. Porque ellos solos, con sus propias manos, con sus lanzas, con sus armas que hacen allí, no van a poder defenderse. Pero a pesar de eso lo están haciendo. Y como peruanos que aman a su país, que aman su identidad, que aman su cultura, y que amaban a este líder tan importante, han salido a defender. Aprendamos de los allanincas, pero ¿saben qué? Un jalón de orejas al gobierno actual. Un jalón de orejas muy grande. El gobierno tiene el deber de ayudarlos y de no abandonar a nuestros hermanos allanincas. Vamos con el pollo que se mete. ¡Qué rico huele! Entonces vamos a echar el culantro picado para que bote su olorcito. Ahí está. ¿Cuántas veces nos habremos quemado en la cocina? ¡Listo el pollo! ¡Ya está! ¡Ya está listo! Y vamos por aquí. A ver quién va a querer comer esta delicia. ¡Mmm! Huele delicioso, delicioso. Voy a ir sirviendo. Pero está bien rico. Así. Bien rico y bien presentadito. Ya saben, me faltó la yuca nada más. Pero puede ser con yuca. O con papa. Ahora sí ya está el pollito. ¡Mmm! ¡Mmm! De verdad no es porque lo haya hecho yo. Pero está bueno. Y hoy tenemos una receta que la verdad la he cambiado. Porque habíamos pensado hacer otra cosa. Pero ayer aquí en mi casa decidieron hacer albergita partida. Y plazamas de casa sabemos bien que hay que economizar. Entonces si nos sobra un poquito de albergita partida. Porque en la noche no comieron nuestros hijos. O quedó un poquito allí. Y pues aprovechamos la albergita partida que además está a muy buen precio en el mercado. La mezclamos con un poquito de arroz. Y hacemos un delicioso taku taku de albergita partida. Vamos a empezar con un aderezo simple. Vamos a ponerle la cebollita. Ya está. Vamos a freír un poquito esta cebollita. Ahí está más o menos al ojo. Pero ya les di la receta del ajo. Yo siempre hay que estarlo removiendo. Así que vamos a aprovechar para ir hablando de un tema que nos preocupa a todos los peruanos. Y que hemos estado hablando mucho estos últimos días. ¿Cuál es la crisis migratoria? Hemos visto como hay muchos hermanos venezolanos y haitianos en la frontera del Perú intentando entrar en la frontera de Perú y Chile. Ojo, aquí hay una cosa muy importante. El Perú siempre ha recibido a todos los hermanos extranjeros de todo el mundo con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos siempre y cuando vengan con documentos. Vengan a querer trabajar. Pero por la legal, no por lo bajo. Porque eso se presta no solo a otras interpretaciones, sino también a que busquen otros oficios. No es raro para nosotros ver ahora más delincuencia, más sicariato en todas las regiones del Perú. Y cuando la policía captura a estas bandas, muchas veces, muchas de ellas son lideradas por venezolanos. Y no hay que tenerle miedo a la palabra, no hay que tenerle miedo a señalar con el dedo también. Vemos muchos delincuentes venezolanos aquí en el Perú. Delinquiendo y haciendo más inseguro nuestro país. Por eso, no podemos permitir el ilegal ingreso de extranjeros que solamente buscan delinquir, generar la violencia y atentar contra la seguridad de todos los peruanos. Esta cebollita ya está frita, así que ahora sí vamos a ponerle el ají panca. Ahí va, dos cucharadas grandecitas. Y el ají amarillo con la misma cuchara nomás. Y cantito más rico, ya les vi. Listo, removemos, no se nos vaya a quemar, porque esto rápido se quema también. Huele buenazo. Bien, vamos a agregarle el arroz. Ahí está, mi arroz de ayer también. Nada se ha hecho hoy. Y vamos a sacar otra sartén para poder armar bien el taco-taco allí. Acá tengo una sartén más chiquita. Bien, mientras dejamos un ratito reposar nuestra mezcla, les cuento que hace un año presenté un proyecto de ley para que en los colegios se enseñe la verdadera, la verdadera historia de violencia y terror que provocó Sendero Luminoso, el MRTA y todos esos grupos subversivos. ¿Se acuerdan? En nuestro país. Bueno, ese proyecto fue aprobado en noviembre del 2022 y enviado como corresponde al que era el presidente Pedro Castillo. Y él, como buen camarada, decidió observarlo y devolverlo al Congreso. Pero ustedes me conocen. Yo no me doy por vencida ni fácil, ni no fácil, ni aunque pasen los días. Y bueno, así que seguí luchando para que el proyecto se apruebe por insistencia. Luego de casi cinco meses de incansable lucha y aunque algunos de esos congresistas de la izquierda radical se opusieron, ¡por fin lo logramos! Y desde aquí les digo que aunque se opongan un millón de veces, nunca jamás podrán ocultar la verdad ni tampoco van a evitar que nuestros niños y jóvenes conozcan la verdadera historia de violencia que provocó Sendero Luminoso, el MRTA y otros grupos subversivos. Si los caviares y la izquierda radical quieran presentarlos como unos angelitos, ¡son terroristas, señoras y señores! ¿Quién fue uno de los congresistas que se opuso a este proyecto de ley? ¡Bermejo! ¿Por qué se opone Bermejo a que enseñen la verdadera historia del terrorismo en el Perú? ¿Por qué se opone Bermejo, señoras y señores? Ustedes respóndanse en su casa, pero yo también se los digo desde aquí. ¿Por qué? Porque tiene investigación por terrorismo. Y eso fue lo que yo le grité un día directamente en su cara pelada en el Pleno del Congreso. Tiene investigación por terrorismo. ¿Y qué es lo que todos creemos que es un terrorista? Sigamos friando nuestra comida. Está ya viejita mi sartencita, me tengo que comprar otra. Pero bueno, un poquito de mantequilla. Un poquito nomás, que yo sé que la mantequilla es cara. Bien, entonces arrancamos. Aquí está... ¡Ay, me quemé! Espérate. Con este. Ahí está nuestra mezcla. Y vamos a hacerlo un poco plano. Pero se ha quedado bien doradito. ¡Qué bonito! Y esto ya está más fácil por acá. ¡Ay, se me rompió un poquito! Pero ahorita lo voy a armar bien. Antes de freír el huevo, vamos a hacer nuestra salsa criolla. Porque si no, después se queda el huevo frío. Y a mí no me gusta comer frío el huevito. Buen tiba. Lo puse. Buen tiba. No es un... Creo que no. Queridos amigos, no llegamos a poner la cebolla en la refrigeradora. Estas no son lágrimas del lagarto vizcarra. Estas sí han sido lágrimas de verdad, pero por la cebolla que no la puse a refrigerar con tiempo. ¡Ay, Dios! Ya, bueno. No tenía otro plátano. Tenemos plátano de la isla porque a mí me encanta, como les decía, aunque están un poquito caritos también. Pero el plátano que haya, así sea bizcochito, también es rico. Así, medio gruesito. Antes que el plátano, vamos a freír el huevo. Bien, sí. Ven qué bonito. Qué lindo mi huevito. Y ahora freímos el plátano. Aquí, ven qué bonito. Listo. Bien, solamente me faltó un poquito de salsita que yo y aquel costado. Ven qué bonito. Listo. Listo. Qué bonito. Bueno, ahora gente, ¿cuál es la receta del día de hoy? Otra también rica, como siempre. Ajiaco. Ahora sí, nos vamos con el comentario político y no voy a dejar de hablar sobre el intento de quién. De lagarto. Es el lagarto que se arrastra. El lagarto Vizcarra. ¿Se acuerdan que teníamos un presidente que se llamaba Vizcarra, no? Bueno, pues Vizcarra quiere inscribir su disque partido político. ¿Por qué? Porque quiere ser presidente. Pues, este nefasto personaje ahora está inhabilitado. Sí, Vizcarra está inhabilitado para ejercer cualquier función pública hasta por 10 años. El lagarto Vizcarra está prohibido fundar u organizar un partido político. Así que la inscripción de su organización es totalmente ilegal. Vizcarra no puede tener partido político y eso lo sabe muy bien el Jurado Nacional de Elecciones. Pero por si acaso estos señores se olvidan, ¿no? Porque ya sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones actúa de manera parcializada. Este organismo electoral no se quiere acordar de lo que todos sabemos. Les mandé un oficio, por si acaso, por si se olvidan, les mandé un oficio haciéndoles recordar la sentencia del tribunal. Los peruanos no se pueden dejar engañar por el inefable Vizcarra. El país entero, el Perú entero es testigo de las mentiras y la cobardía de este falso héroe caviar. Su lugar no está en la política, señor Vizcarra. Su lugar está en la cárcel. Ahora sí, vámonos con nuestro aderezo. Como siempre ponemos el aceite primero. Ahí va, esta es la misma ollita de la semana pasada. Así que vamos con la cebolla. Cebollita. Bueno, ya está listo este aderezo. Así que apagamos. Y ahora el aderezo va completito a la olla. Revolvemos y añadimos el caldo de pollo, que ya se quemó la camarógrafa, pobrecita. Ahí está el caldo de pollo, ya se cayó un poco por ahí, pero bueno. Y tapamos. ¿Qué otra noticia hubo esta semana? Seguimos con la CIDH, pues. La sinvergüenza ideologización de la CIDH. ¿No les ha parecido escandalosa a ustedes? Ese informe. Según ellos, gran informe. Bien que es un informe que pretende romantizar al corrupto y golpista Castillo. Cuando todos sabemos lo que es, ellos han querido poner a Castillo como si fuera un simple maestro de una zona rural, un candidato ajeno al sector político tradicional. Pero esto es mentira. Pero antes que continúe, voy a poner mi huacatay en la olla. Seguimos cocinando, ¿ah? Ahí está. Hay que seguir viendo. Bien, en el año 2002, el golpista Castillo postuló con nada menos el partido de Toledo. Ahora que está preso. Ahí está preso por corrupción el Cholo Toledo. ¿A qué postuló? A la alcaldía de Anguía. No ganó y quedó por los suelos, la verdad, porque nadie votó por él. En el 2016, como parte del CONARE vinculado al Movadef, dirigió la violenta huelga de maestros. Y en el 2018, ya se había sumado a la agenda subversiva. ¿De quién? De nuestro vecinito espantoso, Evo Morales. Yo les pregunto, queridos amigos, ¿esto es ser ajeno a la política? Pues, que no nos quieran ver la cara, esos caviares, esos rojos. Basta de mentiras y de su falsa narrativa. El señor Pedro Castillo ya había querido postular hace tiempo que quería tener un puesto político. Imagínense que ni siquiera ganó la alcaldía distrital y después se presenta para presidente y gana. Así hay muchas, un sinfín de mentiras. Así como el sesgado informe de la CIDH y muchas cosas más que poco a poco vamos a ir dando a conocer. Porque ya estamos hartos, ¿no? Tenemos que seguir desenmascarando a los falsos defensores de los derechos humanos. No les crean, señoras y señores. Les agradezco y pueden visitar mis redes donde ahí sale toda la información de las mentiras, las medias verdades y las omisiones de esta Comisión de Derechos Humanos. Continuamos cocinando, mejor. Entonces ahora vamos a echarle este quesito en cuadritos. Damos la vuelta al pescado. Ahí está. Entonces, bien, este plato ya está listo. Así que quiero invitar a mi tía Ida a que venga a probarlo conmigo y que me dé su veredicto a ver si está bien o no. Ahora vamos a probar, vas a probar mi... A ver, el ají. Poquito nomás. Poquito nomás. Poquito porque ya has comido, ¿no? Ya. Lo que sí que quema un poco. A ver, sóplalo tía, sóplalo. ¿Está bien o le falta sal? Muy bien. ¿Está bien? Está rico entonces. Tengo nota probatoria de mi tía Ida. Y bueno tía, muchas gracias por acompañarme. Chao. Saludos. Gracias por ver el video.